Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo del año 1515, miércoles para más señas y a las 5 de la mañana, como anotó su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, hijo de Juan Sánchez, un judío toledano converso y buen comerciante, que se traslada a vivir a Ávila, donde se casa su hijo, primero con doña Catalina del Peso y luego fallecida ella en segunda anuncia con doña Beatriz de Ahumada. Matrimonio cristiano ejemplar y virtuoso del que nacieron ocho hermanos a Teresa, que sumados a los tres del primer matrimonio cuadran la cifra que la propia santa nos da al decir que éramos tres hermanas y nueve hermanos, resultando ser Teresa, según propia confesión, que así se sentía la más querida de su padre y hermanos. Y nada digamos de su madre que encontró en la hija su mejor amiga y confidente, compartiendo con ella sus devociones y gustos como el de la lectura, primero de las vidas de los santos que propician el deseo de Teresa de irse a tierras de moros, buscando el martirio por parecerle que los mártires comprobaban muy barato el ir a gozar de Dios, y luego de los libros de caballerías, donde también aprenderá el galanteo, que no tardará en practicar con sus primos al entrar en la adolescencia. Cuando Teresa cumple trece años, muere su madre, doña Beatriz, a los treinta y tres años. Llevada por su padre a las Agustinas de Gracia, para cortar más de raíz la relación citada con los primos, empezará a sentir la llamada a la vida religiosa, vocación que madura con sus lecturas y reflexiones que le impulsan a huir de casa, ante la negativa de su padre, a darle su consentimiento. Ingresando en 1535 en el convento carmelitano de la Encarnación, mientras los hermanos varones se marchan a la América recién descubierta en busca de gloria y hacienda. Y en su convento vivirá Feliz veintisiete años, siendo siempre, eso sí, el centro de la atención y el afecto de familia, monjas y seglares, y dándose ardorosamente a la virtud tras su conversión en 1554. Alcanzada su madurez humana y espiritual a sus cuarenta y siete años, buscando el seguir con mayor perfección el llamamiento que el Señor le había hecho y ayudar a la Iglesia con su oración y encerramiento, funda en 1562 el convento de San José en Gábila, al que luego seguirán otros catorce, recorriendo los caminos de Castilla y Andalucía, interviniendo también directamente en la fundación de los primeros conventos de descalzos, como Duruelo y Pastrana, que se deben a su iniciativa. Escribe sus libros cumpliendo con la obediencia que le imponen sus confesores y un sinfín de cartas con las que gestiona la vida, los problemas, las inquietudes de los conventos, de los frailes y monjas, de los amigos que forman su familia y su entorno. Finalizada la fundación de Burgos en 1582, morirá en Galba de Tormes, el 4 de octubre de ese mismo año, maltrecho el cuerpo pero entero el espíritu, cuando iba camino de Ávila, donde estaban sus raíces y le esperaban sus monjas de San José, de donde era Priora. El Papa Pablo VII la declaró doctora de la Iglesia el 27 de octubre del año 1970. El Papa Pablo VII la declaró doctora de la Iglesia el 28 de octubre del año 1970.